Música Racita, que bueno que están con nosotros porque estamos muy contentos, estamos sumamente felices porque hoy, hoy se inaugura Kia, aquí en la linda vista, Kia Monterrey, bueno, ya teníamos todos la expectativa, estamos espere y espere que se inaugurara la planta, primero que nada, ya se inauguró, también ya se inauguró, miren nada más, que hermosura, Kia Motors Linda Vista, para toda la banda que esté buscando carro, pues bienvenidos, ya llegó Kia, sí, llegó aquí a Monterrey, entonces, Mínganse conmigo, vamos a preguntarle a la banda como se siente Ben Shorts está con nosotros, nuestro host principal, invitado de honor, carnal, que bueno que estás con nosotros antes que nada, y segundo, que vas a hacer? Vamos a hacer una transmisión en vivo y nos vamos a conectar con la raza del DF, de Mérida y de Guadalajara, vas a hablar coreano, estoy aprendiendo, vas a entrevistar ahorita a la banda de Corea, voy a intentarlo, si me dejan, si te dejan, si te dejan, no pasa nada, como siempre la banda, al pie del cañón vendiendo, no pierden tiempo estos bates, bueno ahorita que se desocupe le vamos a preguntar que onda, este pues con los carros, las camionetas de Kia, queremos saberlo, vamos a preguntarle, Veo que están plática y plática, ¿cómo trabaja el muchacho? Muy bien, muy bien, sí. ¿Te convence o no? Sí, que está, estamos casi, casi listo. ¿Para cerrar? Sí, sí. ¿Cómo ven los carros? De verdad, yo ya conozco los carros que soy de Brasil, entonces en Brasil ya hay Kia hace algunos años. ¿Y es buena marca? Sí, muy buena. ¿La recomiendas? Sí, con certeza, en Brasil ya tenemos como 4 o 5 años y es muy bueno. ¿Cómo ven? ¿Está bonito o no? No, espectacular la nueva agencia, es la agencia más grande de la empresa de Kia aquí en toda Latinoamérica, la verdad quedó muy bonita, muy espectacular. ¿Cómo ven los carritos? ¿Ya los hayan visto o no? Hermosos, Gabo, la verdad es que sin duda son especiales, creo que muy buen nivel para el regiomontano. Exactamente, ¿cómo para llevarse un uno o no? Vientos, excelente, así me ando llevando el rojo, está excelente. Está buenísimo. Así mero, ¿no le tienes? Sin moño, así me lo llevo. Ellos son como la porra de Kia, es el ballet, el ballet de Kia. ¿Ya están listos? Espérenme, ¿qué van a hacer o qué? Ahí les voy. ¿Perdón? ¿Qué les toca hacer? Ah, por recibir a la gente, atenderlos. No son el ballet, ¿ustedes no bailan? No, claro que no. ¿Esa que era la coreografía de Kia? No, no, no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Qué van a hacer? ¿Van a recibir a la gente? Así es, vamos a recibir a la gente, mostrarle el producto, darle los precios y darle la bienvenida. Bueno, Lacho Gutiérrez está haciendo el rogar seguro, está hablando con el presidente de Corea o de México, no sabemos, porque está cerrando alguna negociación. ¿Qué onda? La verdad que impactante, las instalaciones están maravillosas y además obviamente con la fuerza que viene la marca Kia, es impresionante. No te vamos a regalar un carro, Lacho, tranquilo. Déjame terminar. No, la verdad que estoy muy contento y agradecido por estar aquí y ver obviamente la entrada de una marca muy importante a nivel mundial a nuestro estado. ¿A ver si nos patrocinan en un equipo de fútbol? Sí, ya mínimo. Kia. ¿Sí se puede? Claro que se puede, es más, sin número. Kia. Hay espacios disponibles. Bueno, Racita, nos vamos a despedir. Este fue un reportaje de la inauguración de Kia Linda Vista. Ya está aquí, aquí en Nuevo León, así que ustedes pónganse el tiro porque los carros van a volar. Están de 100 los carros y la neta, la gente ya tiene lista de espera para comprar su carrito Kia. Así que yo les recomendaría que hagan una llamadita de una vez y separen su unidad porque van a volar. No sé cuándo. Estamos en Linda Vista, que es la más grande de Nuevo León, la agencia más grande de Nuevo León. Así que los invitamos, visítenos. Nosotros por lo pronto nos vamos, pero volveremos.